Nuevamente está con nosotros el ufólogo Rodrigo Fuenzalida, ya se recuperó, está trasnochando también con el periodista Juan Droguier, acá en los estudios de Cooperativa. Muy buenas noches. Buenas noches Claudio, buenas noches Juan. Buenas noches Rodrigo. Oye, felicitaciones, estábamos mirando la página de internet que tienen extraordinaria. Y un dato para toda la gente que le gusta el tema de los ovnis, visiten esta página que tiene ION en la dirección. Oye, hay unas imágenes, unos videos de veras, fotografías de veras. La única página web en internet chilena que tiene efectivamente formatos AVI y AVI auténticos, no pirateados de la tele ni nada al respecto. Yo decía, de veras, muy muy interesante, de modo que la gente que le gusta este fenómeno de los ovnis visite la página de ION. ¿Qué vamos a conversar esta madrugada Rodrigo? Hoy día vamos a hablar de un tema que nos compete mucho a nosotros, que son las abducciones en Chile y en chilenos. Un entretenido, ya. Sí, yo creo que es reinteresante. Efectivamente, hoy día arribé de una conferencia que vimos con mi amigo Mario Usuel en la Universidad de Talca, invitados por ION Séptima Región, que está a cargo efectivamente Fabián Sáez y Pablo, quienes son, diría yo, los responsables de canalizar un conjunto de informaciones y levantar la séptima región en lo que respecta al tema de los ovnis. Ahora, digo que es reimportante porque el tema de las abducciones siempre está como en boga. Continuamente nos llega información de distintos países. Ahora, los últimos documentales que se han estado entregando también por Discovery Channel, también tocan tangencialmente el tema. Específicamente hay un documental que todavía no ríe a nuestro país, denominado Confrontaciones, que es un documental llevado adelante por Wittell Strayberg, autor del libro Comunión, donde él explica su hipótesis en relación a los supuestos abducidos y a las búsquedas de evidencia. Él trabaja mucho con todo el sistema este de las llamadas, de los llamados implantes. Es un interesante documento, hay algunas sesiones hipnóticas al vivo, en el caso del personaje principal del documental denominado Jesse Long. Jesse Long fue abducido el año 1957, cuando era bastante pequeño, y posteriormente ya en los 90. Ahora, en el caso de Jesse Long, no solamente recuerdo haber tenido esta abducción, sino recuerdo también haber recibido la incorporación de un implante en una pierna y conservaba fotografías desde niño con la herida, y el implante logró ser extraído en el año 1998. Estamos compartiendo esta madrugada con Rodrigo Fuenzalí, acá en este programa, de la noche a la mañana en Cooperativa. Para los auditores nuevos, para quienes tal vez están recién incorporando a la sintonía de este programa, y justamente en este tema, podríamos ser un poco más didácticos en lo que significa abducción. Abducción es el presunto secuestro de un ser humano por parte de la inteligencia que estaría detrás del fenómeno OVNI, es cuando las personas son raptadas, como comúnmente se expone, ¿no? Pero yo soy muy cuidadoso con los términos, porque realmente, insisto, yo creo que existe un fenómeno de alta extrañeza, pero todavía no sabemos si son o no extraterrestres. Cada vez, te digo, ayer debatíamos bastante sobre el respecto, sobre todo cuando se plantean estos experimentos, presuntos experimentos de hibridaciones, de manipulación genética. Hay que señalar que para que una especie intente manipular genéticamente a otra, y sobre todo pretenda hacer cruces, tienen que tener componentes genéticos similares. Por lo tanto, si esto es así, si es que se logran realizar híbridos, esto significa que estos actores son terrestres, quizás de otro tiempo, quizás de otra dimensión, pero si tienen los mismos patrones genéticos nuestros, dudo mucho que se trate de extraterrestres, sobre todo cuando se nos representa con cabeza, tronco, extremidades, dos ojos, una nariz y una boca. Es como muy extraño que se reproduzquen, insisto, estas condiciones en otro lugar. Rodrigo, entremos a la vida chica, como dicen los entendidos en el fútbol. Andas teniendo una foto bien particular sobre un hecho bien particular también. ¿Te parece si comenzamos a analizar? Vamos a analizar este caso, que es por primera vez que se conoce en nuestro país. Es un caso que llegó a Ayón en el año 1997, y que consideramos bastante interesante. Esto llegó gracias al investigador de Ayón, Eric Bellido, quien se encontraba en la novena región, y se realiza todo un reportaje, ya que Eric tiene una experiencia impactante en el año 1996. Esta experiencia la tiene efectivamente desde Angol hacia el interior, en el sector de Tolpan. Eric, en conjunto con dos escépticas, lograron interaccionar con un ovni, lograron ver la aparición de un objeto volado no identificado, previo a la aparición de unas sendas luces que eran similar a la torrentel. ¿Esto de noche? De noche. Ellos se colocan a aproximadamente un kilómetro de esta observación, y estos haces de luces se vienen dividiendo como forma de abanico, y se vienen trasladando de distintos lugares, hasta que en un instante contemplan una esfera roja, que comienza a volar, que sale desde este abanico, se hincha hasta el tamaño de una luna llena, y a una distancia, como digo, cerca de un kilómetro, y lo más impactante es que les lanza un rayo. Les lanza un rayo y este rayo se detiene a un metro de la camioneta. Situación que, obviamente, a las escépticas las transformó en personas completamente en estado de histeria, perdieron el control, como decimos a la chilena, que ola grande. Posterior a esto, este objeto incorpora a las de luz a su estructura, se retira del área, y una vez que ellos van saliendo de toda esta observación, se encuentran con un ovni a no más de 50 metros de distancia, que estaba a no más de 15 metros al suelo, como era un verdadero... 15 metros. 15 metros al suelo, era como una especie de plato, los clásicos, todas las descripciones... Disco voladores. Disco volador, pero completamente naranjo, como que vibraba desde el interior, e incorpora, curiosamente, esta esfera, una de estas esferas que viene desplazándose a gran velocidad, hace un zigzagueo y se introduce en el interior del cuerpo. Una experiencia realmente impactante. ¿Cómo quedó esta gente? No, quedaron... Inclusive nosotros ilustramos ese ovni en la primera temporada, la experiencia de Eric Bellido, y quedaron realmente impactadas, sobre todo las escépticas, que pasaron a transformarse, no solamente en creyentes, sino que tenían ganas de volver a vivir una experiencia de ese tipo. Si me dice Eric, que él, como investigador, él le dio miedo a la situación. Ve tan de cerca el ovni, que por primera vez que siente una reacción de miedo. Y este ovni, imagínate, está en la carretera, tú tienes que dar... virar por una loma, dar vuelta a esta loma, y al otro lado de la curva está el objeto, tenías que hacer una curva, no te podías ir a campo traviesa para encontrarte con él. Y Eric me dice, textual, que él se las da de valiente, y le dice a las chicas, vamos al encuentro del objeto, para que dijeran no, y a las chicas le dicen que sí. Entonces, ahí me dice... Le salió al revés. Le salió al revés, no veía cómo arreglarla, decía, porque me dio miedo cuando dicen que sí. Y bueno, había que enfrentar la situación, y fueron en dirección al objeto, dieron vuelta a la loma, y el objeto se retira. Ahora, esto es una observación que despertó a la prensa local, y el diario más importante de la región realiza un reportaje en primera plana, y a partir de esto, toma contacto con Ayón, el señor Denis Apablaza, Fernando Denis Apablaza, quien viaja continuamente entre Canadá y Chile. Y él tenía una gran inquietud, y la gran inquietud era el hecho de que, realizando un viaje desde Toronto a Vancouver, pasando cerca del famoso Lagontario, digo famoso porque tiene una historiografía muy grande, después de almuerzo, un poquito más tarde, detiene el vehículo a las 5 de la tarde, hace una siesta de una hora, hasta las 6, y al ver este paisaje tan hermoso, el Lagontario, con todos estos bosques, decide tomarse una fotografía, entonces él coloca una cámara fotográfica, con su escrito automática, y él se retira, da aproximadamente 3, 4 pasos, y se da vuelta para tomar la foto, y estaba todo oscuro. ¿Cómo? Es decir, como que, imagínate, hubieran pasado... Horas. Horas, claro, 3 horas. Estaba oscuro así, ya estaba... O sea, entre que él prepara la máquina, deja el obturador, ¿no es cierto?, con este tiempo, que son como 15 segundos, en que se dispara el obturador, y que toma la foto, transcurren horas. Transcurren horas. ¿Por qué después de oscuro? Para él. De oscuro. Claro, y ahí, ahí se... comenzó a asustar, odio, es decir, yo camino 3, 4 pasos, me doy vuelta, y está oscuro, está todo oscuro, y no obturaba la máquina, no sintió ninguno, no disparaba. No sintió el disparador, digamos. No sintió el disparador. Y quedó con esa incógnita mucho tiempo, Fernando de Monse. ¿Qué pasó? Entonces tomó contacto con Ayón, específicamente, y, sin embargo, lo más curioso es que este señor, una vez que ocurre toda esta situación, él revela el rollo fotográfico. Porque había una máquina. Claro, porque tenía varias fotografías, y de repente se da cuenta que efectivamente la máquina había obturado, pero él cuando iba de espaldas. Claro. Ahora, lo curioso es que en la fotografía aparece una especie de nubosidad envolviendo su cabeza, y sobre esta nubosidad dos aparentes esferas blanquiscas en diagonal muy similar a los denominados Foo Fighters. Aquí, este es el testimonio que trajo Rodrigo fue en salida, es una foto bastante grande que tenemos acá en el estudio la noche de la mañana en cooperativa. A ver, vamos a describirla para los auditores. Foto en color, se ve al fondo un bosque muy denso, ¿no es cierto? Exacto. Acá hay un lago muy bonito que separa a la persona que se va a tomar la foto con este bosque, hay un banco como banco de plaza para sentarse a mirar el lago, este caballero va caminando hacia el banco va de espaldas a la cámara fotográfica y se aprecia sobre su cabeza una nubosidad como una niebla. Exacto. Y en la parte superior de la niebla dos esferitas brillantes. Exacto. A cielo despejado con luz de día. Exacto. Eso es lo que nosotros podemos apreciar en la fotografía. Si uno lo ve rápidamente parece que tuviera como una capucha en la cabeza. Algo así parecido. O la sensación incluso como que estuviera semi-velada la fotografía en la porción de la cabeza de este señor que repito va de espaldas a la cámara fotográfica y es justamente cuando se produce la obturación de la pantalla. Obturación. Exacto. Ahora nosotros realizamos varios análisis bueno el negativo presenta también el fenómeno no hay ningún tipo de mancha química no hay tampoco errores de revelado el negativo muestra exactamente lo que nosotros estamos viendo. Ahora la alta extrañeza de esta mancha las esferas y un poco la cabeza que se va perdiendo porque no es efectivamente el el se ven algunas manchas se ven los árboles pero no es la conformación de la cabeza lo que está quedando acá no claro entonces nos deja una incógnita bastante grande es decir sobre todo la presentación de estas esferas este plasma y en un área ojo que ya tiene una historiografía ufológica importante el lago Ontario y el sector este sector del sur de Canadá está fue bastante ya popularizado todo esto por el caso de Betty Barney Hill el primer caso efectivamente de abducción famoso ocurre próximo a todo este sector está también el caso de Katy un caso de una abducida en lago Ontario en el año 1952 el caso específicamente del descenso en lago Ontario en Canadá en el año 1991 con ovnis que desde el domo superior iba liberando pequeñas esferas un caso bastante bien investigado por el doctor Bruce McAvey sigamos hilando más fino Rodrigo Fanzalía aquí en el trasnoche cooperativa ¿cuál es la explicación que ustedes le dan a esta foto? es un caso abierto es una fotografía que a nuestro entender responde específicamente a alguna anomalía a un fenómeno anómalo que escapa en este minuto a todo tipo tiene más fintas que los delanteros de la selección chilena Rodrigo Fanzalía pero tiene una habilidad para escurrir ahí mira lo que te podría decir polémico Claudio claro Rodrigo la consulta de rigor ustedes están estudiando se están estudiando el caso este caso sí y este señor ¿tiene memoria de lo que ocurrió en ese lapsus? nada nada ahí se justifica la hipnosis ahí se justifica ¿y van a hacer la hipnosis o le han hecho? se intentó hacer una hipnosis pero a nuestro tender los mecanismos de defensa que tiene su inconsciente bloquearon la posibilidad de tener un relato contundente sobre la experiencia más información de la hipnosis por lo tanto se va a requerir específicamente un punch más especializado para realizar una hipnosis y sin la participación directamente de ninguno de nosotros porque para no condicionar respuestas entonces lo tiene que hacer a nuestro entender algún especialista que esté fuera del ámbito de la ufología sobre todo en un caso tan delicado tan importante oye pero es increíble o sea este caballero el paisaje es bien bonito para quienes están escuchando la radio le gustó tanto el paisaje dijo yo me voy a tomar la foto al lado de este banco voy a tener de fondo el lago está bonito el sol al fondo está el bosque preparó la máquina obturó le daba tiempo la máquina para llegar al banco y cuando llegó al banco era de noche era de noche y había un par de metros entre la máquina y el banco y no tiene ninguna ganas de ni tampoco ni a ganar fama y con muchos casos de abducciones o casos de incidentes de alta relevancia él nos pidió en su minuto el anonimato quería estar tranquilo etcétera y hoy día ya está un poco más relajado creo que en este instante no está en Chile y damos a conocer el caso de un chileno en Canadá que es un caso realmente increíble hay muchos elementos en juego no personalmente no creo en absoluto la hipótesis del fraude tampoco creo la hipótesis de la invención de la situación y probablemente vamos una vez que tengamos los resultados de lo que aparece en la hipnosis ah ojo otro detalle importante era posterior de este incidente esto es como absurdo es mordido por un perro y tiene que ser internado en un hospital en Canadá le inyectan penicilina y tuvo una reacción contra la penicilina pero realmente increíble y él no era alérgico en muchas oportunidades anterior tuvo aceptado y eso según el doctor Mario Usuel mi gran amigo Mario dice que ahí le afectó directamente al sistema inmunológico pos experiencia es decir hay algo bien concreto que no puede falsarse es decir esto se asemeja un poco a las características de otros casos de abducciones en los cuales las personas quedan con su sistema inmunológico afectado producto de exposiciones a fuentes de radiación complejas ¿por qué Rodrigo Fuenzalía tiene la virtud de dejarme a mí cada vez más no sé motivado con este tema de los hombres la cosa es que los hechos yo creo que son demasiado importantes las cosas que están pasando como para hacerle el quite yo creo que ahí el fenómeno de Omni cada vez se torna más fascinante y las evidencias que podemos recoger de esto implica que tenemos que estar ahí tratando de descubrir lo que pasa la gente se pregunta quiénes son de dónde vienen lo que me dice Juan Drogir cuando va aumentando hoy día le vamos a sacar a Rodrigo quiénes son de dónde vienen Rodrigo en cuanto a la fotografía en sí al negativo ¿qué tipo de investigación realizan ustedes? bueno tú tienes que lo primero antes del negativo o en paralelo al negativo ver la cámara fotográfica ver los lentes específicamente la condición la obra ahora reproducir esto lo ideal sería ir al lugar y reproducir las fotografías el problema es que ir a Canadá sale un poco caro y sale caro pero sobre todo el negativo tú tienes que primero tomar la secuencia completa del negativo nunca aceptamos como válida las fotografías en las cuales solamente el cuadro porque puede ser falseado muchas veces se lanzaban maquetas en algunos fraudes y los distintos ensayos eran cortados y te pasaban el negativo o falla del rollo justo en ese cuadro exactamente entonces tú analizas completo el negativo ves por microscopio también los gránulos del negativo que no estén afectados ves también si tiene algún tipo de aurola producida por la caída de algún químico inclusive si hay algún tipo de fisura porque las fisuras producen ovnis tenemos varias fotografías impresionantes que han sido producidas por pequeñas fisuras en los negativos y entonces posteriormente a eso ya examinamos con mayor tranquilidad el positivo ya cuando hemos podido por lo menos descartar toda la hipótesis anterior ahora sobre todo cuando tiene una gran riqueza esta fotografía es bastante rica por la cantidad de contornos las esferas por lo menos tienen la relación de valores de luz que expresan todo el resto de los cuerpos lo más raro es que no se le ve la cabeza claro el caballero está envuelto con una neblina como que lo fueran envolviendo a poco esta fotografía es única es única en el mundo y va a estar en la página de avión exactamente la vamos a colocar junto con la investigación ya en la primera etapa quienes quieran conocer el caso de nis efectivamente está el relato pero no está la foto ahora vamos a ver con la segunda patita con la segunda parte de la investigación y con la fotografía Rodrigo Fuenzalí está con nosotros de la noche a la mañana en cooperativa yo insisto ¿de dónde vienen estos señores? mira yo creo que no pero fue ahí que se la yo creo que el triángulo de las bermudas me dicen por el interno ese es un capítulo aparte sí podríamos tratarlo lo podríamos tratar tiene mucho de mágico mucho enigmático hay mucho de mito pero es un tema fascinante saber lo que puede haber pasado por la forma ¿pero tú en serio piensas que son viajeros del tiempo? yo creo que en algunos casos sí esto que tengan dos brazos dos piernas me hace muy sospechoso que sean otros humanos que justo se desarrollaron en millones de de años luz y eso implica que tenemos futuro que no es todo tan negativo tenemos futuro que en algunos casos da la idea que hay extraterrestres también es decir necesariamente en algunos casos da la idea que pueden haber extraterrestres sí esto quiere decir que hay distintos tipos de seres que yo creo que son distintas formas de conciencia directamente proporcional a la capacidad que tenga el universo generar condiciones de vida inteligentes así de simple y cuando hablamos que esto es una expresión de la vida directamente proporcional a esta capacidad yo estoy tomando los últimos descubrimientos de la física el manejo de las dimensiones y con todo lo que eso puede implicar así podemos estar en presencia de muchas cosas que ni siquiera podemos entender porque nuestros conceptos no están lo suficientemente adelantados para concebir otras formas de conciencia más desarrolladas es decir algo que todavía no vamos a entender hasta quizás mil años más de hecho la física habla de que hay más de tres dimensiones claro exacto estamos muy entretenidos esta madrugada acá en la compañía de Rodrigo fue en salida lo que yo he notado Rodrigo y a lo mejor es algo que todo el mundo se da cuenta que estos avistamientos ahora son percibidos por mayor número de personas tal vez por la presencia del video la televisión y las mismas máquinas fotográficas que las velocidades de obturación las velocidades de captación de fotos van cortando más fino entonces a lo mejor objetos que a lo mejor antes estaban la máquina no alcanzaba a registrarlos exacto yo creo que eso es re importante y es re importante que las personas que tengan material de este tipo se traten de comunicar con nosotros nosotros al igual que experiencias ufológicas de alta relevancia que también se traten de comunicar porque la idea nuestra es siempre realizar una especie de levantamiento de datos y sacar una historia oculta que hay de los ovnis en Chile producto que la gente no comunica ahora como tú bien dices Claudio la fotografía la masificación de la fotografía la masificación del video está dándonos la posibilidad de tener mayores evidencias mayor registro y por ahí vamos a comentar el próximo programa algo con relación a estas esferas algo con relación a las cámaras de video y un incidente que acaba de ocurrir hace muy poco en nuestro país diurno con presencia de Foo Fighters varios testigos Foo Fighters son estas lucecitas pequeñas luces exacto ya nos dejó con la inquietud para la próxima semana don Rodrigo fue en salida es poco serio porque ya está Álvaro Pache ahí afuera con las noticias tenemos que ir con el diario cooperativa y usted se nos va volando de todas maneras vamos a ir a hemos entregado la correspondencia que te ha llegado acá a nuestro correo electrónico de modo que ojalá tú chatees con esta gente que te escribe y reiteramos nuestro correo electrónico también para Rodrigo de la noche arroba cooperativa punto cl nuevamente ayon arroba chilesat punto net ayon arroba chilesat punto net y quienes quieran tomar contacto con el grupo o tengan una experiencia interesante que comentar ufológica pueden discar el 555 4011 no ahora porque está aquí en la rada exacto 555 4011 Rodrigo fue en salida una vez más nos entretuvo con el mundo de la ufología aquí de la noche a la mañana en cooperativa ahora vienen las noticias las noticias